Amigos de BP y TV, soy Lorena Bornaseli transmitiendo desde el Puente Internacional Simón Bolívar. El día de hoy, diputados de la Asamblea Nacional han hecho acto de presencia a esta zona fronteriza para entregar volantes a todos los transeúntes. Vamos a escuchar al diputado Wilmer Azuaje que nos ofrece detalles respecto a esta actividad que se está llevando a cabo. Bueno, sí, seguimos trabajando organizadamente con un gran equipo de voluntariado de jóvenes donde le estamos informando a todos los venezolanos que nos quieran acompañar para el día 23, tal y como nos lo dijo nuestro presidente Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, de que sí o sí vamos a meter las medicinas y los alimentos. Y aquí estamos explicándole, por medio de este violante, a todos los transeúntes que nos acompañen. El problema de Venezuela no es solamente de los dirigentes políticos, de los diputados, del voluntariado, es un problema de todos. Y hay mucha gente que a esta hora de repente no tiene información y nosotros les hacemos llegar toda la información. Primero que todo, acompañarnos en todos los puentes y en la mañana, al transcurrir de la mañana, cuando ya den el play, pasaremos todo el cargamento de medicinas y de alimentos para nuestro pueblo que lo necesita mucho. Esas gotas de amor que nos han brindado los gobiernos del mundo, especialmente el gobierno de los Estados Unidos, gobierno de Colombia, gobierno de Chile y tantos gobiernos que siguen apostando por la libertad y la democracia. Y el día 23 estamos seguros, claros y convencidos que con las amenazas que nos haya hecho el señor Padrino López, que la cual desconocemos porque es el ministro del dictador, que por encima de los cadáveres vamos a pasar... Bueno, señores, nosotros vamos a pasar sí o sí. Nosotros no tenemos miedo. Somos la mayoría de los venezolanos que queremos paz y queremos tranquilidad. Usted no puede impedir que esa ayuda humanitaria entre a Venezuela. Va a entrar porque va a entrar. De ellos lograr detener la ayuda humanitaria es un delito de la humanidad. Y conociéndolos como los conozco, son bien cobardes. Porque son bien cobardes cuando tenga la hora de rendirle cuenta a la justicia. Usted habla de un punto muy importante, que es que a través de estos volantes se busca informar. Resulta pertinente justo en este momento hablar a las personas que nos están viendo sobre que en este momento no se está realizando ningún tipo de lista, de censo o se está haciendo algún tipo de acción previa a la entrega de la ayuda humanitaria y que en definitiva todavía no se está entregando la ayuda humanitaria. No, a partir del 23 es donde se va a entregar la ayuda humanitaria. ¿Cuál es el compromiso de nosotros o el deber nuestro de los que estamos del lado de Colombia? Es pasarla. Allá no la reciben un centro de acopio los venezolanos y es dirigida a algunos sitios que no podemos dar el lugar por razones obvias que todos sabemos y de posteriormente se encargarán de repartirla, como está establecido, para 300.000 personas. Eso es lo que tenemos nosotros hasta ahora pautado y es lo que le hemos informado a la gente. Olvídense de los que están cesando, los que lo están metiendo en lista. Hay mucha gente que se aprovecha de eso. Muchísima gente, no caigan en ese juego. Nosotros de acá, desde Colombia, tenemos nuestro centro de acopio, la pasamos el 23 y posteriormente allá es recibida y repartida. Continúa la Asamblea Nacional realizando cualquier tipo de actividad para informar a la gente y sobre todo para impulsar a la gente que apoya el ingreso de la ayuda humanitaria. Claro que sí, no solamente estamos acá en el puente. Tenemos compañeros, amistades que están en las plazas Bolívar acá de Cúcuta. Tenemos otros voluntariados en otros departamentos acá que nos van a acompañar también el 23 para llevar la ayuda humanitaria. Tenemos nuestros parlamentarios, cada quien en sus respectivas actividades. Nos dividimos en comisiones y cada quien las va cumpliendo. Lo importante es que el 23 estemos todos juntos acá en los puentes, todos. Ni que coloquen, como lo he dicho, una y mil veces. Tanque de guerra, portaaviones, submarinos, Sukhoi, armas nucleares, misiles. Nosotros vamos con amor, vamos en paz, con las banderitas, con flor, con amor, con ayuda humanitaria para nuestro pueblo de Venezuela. Amigos de BPI TV, allí tenían declaraciones del diputado Wilmer Azuá respecto a esta actividad que está desarrollando la Asamblea Nacional en el puente internacional Simón Bolívar, donde están entregando volantes, panfletos a los transeúntes, donde les informan todo lo referente a la entrega de la ayuda humanitaria. Estas incidencias usted las podrá observar en vivo y directo, siempre a través de BPI TV. Gracias.